¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tech. Tenemos un programa súper entretenido, bacán y funcional y súper techy para ti. ¿Funcional? Sí. Qué chido. No gusta esa palabra. Bueno, vamos a empezar con esos videos que seguramente tú también compartes en tus redes y que se vuelven virales, pero en este caso son de animalitos. Así es, vamos a ver a un gatito que es muy diferente a lo que normalmente son los gatitos. Este quiere estar encima de su dueña todo el día, así súper faldero, al punto que su dueña le ha tenido que hacer como una especie de mantita para poder portarlo por todos lados. Además, vamos a ver a una persona que hace que sus mascotas tengan un look de Pokémon. En esta ocasión vamos a ver a un perro Pikachu, un perrichú. Un perrichú. Y también un perrito de skater, así que está súper bonito. Estos son los virales. Empezamos. Ahí te va. A pesar de que nuestras mascotas pueden sacarnos de quicio, sus travesuras peludas siempre nos terminan haciendo reír. Por eso esta semana te traemos los divertidos virales pet con los mejores videos de animales en el ciberespacio. En primer lugar, tenemos a un gatito que simplemente le encanta ser cargado como un bebé. Tanto así, que su dueña se compró una manta especial para poder tener a su compañero felino amarrado a su pecho mientras se encarga de sus quehaceres diarios. En el siguiente clip, tenemos a un perrito que recibió un cambio de look total. Utilizando tinte seguro para perros, un peluquero tiñó su pelaje blanco para que se parezca a Pikachu. A pesar de que su dueña se emocionó al verlo, parece que él aún no se ha dado cuenta del cambio. A continuación, tenemos al canino más talentoso de esta compilación. Este pastor alemán tiene mejor dominio en el skate que inclusive muchos humanos. No solo es capaz de bajar escaleras sobre la patineta, sino que también puede hacerlo sobre dos patas. ¡Qué impresionante! Se nota que la dueña de este stand de comida ama a los animales, ya que podemos observar cómo al final de su día regala pancitos chinos a una manada de perros callejeros. Ellos definitivamente son los caninos más suertudos del barrio. Parece que este gatito bebé ha encontrado lo que él cree que es su cama perfecta en el lugar más inesperado. A pesar de que su dueño le dice que no, termina aceptando que el felino se ha apropiado de una de sus pantuflas. A continuación, tenemos a alguien que comparte su tiempo con uno de los depredadores más peligrosos del mundo. Pero lo trata como si fuera tan solo un pequeño gatito. A pesar de ser 10 veces el tamaño de un felino casero, a los leones aparentemente también les gusta que les hagan cariñito. Finalmente, tenemos a una serpiente que le encanta ver televisión. Esta inusual mascota no solo disfruta de la tele como nosotras, sino que también tiene una serie favorita, New Girl. Esta ha sido nuestra nueva recopilación de los siempre esperados virales PET. Esperamos que te hayan enternecido y sacado más de una sonrisa. Oye, mire pues, el perrito Pikachu, lo más tierno del mundo. Qué loco tener una serpiente de mascota. O la típica que los perritos a veces se adueñan de tu pantufla, de tu almohada o de cosas así tuyas, para ellos ahí descansar. Oye, eso es lo máximo. Y si tú de repente tienes alguna mascota en casa que haya hecho algo o haga algo que sea súper divertido, por favor, mándanoslo acá y lo ponemos. Eso. Bueno, ¿cuál es la palabra del 2023? Inteligencia artificial, que son dos palabras en realidad. Pero bueno, ¿cómo se relaciona la inteligencia artificial con el arte? Hay muchos artistas, fotógrafos, ilustradores, pintores, que han puesto el grito en el cielo porque dicen que esto puede atentar contra su obra y su trabajo. Sin embargo, hay otros que les encanta la idea y quieren que esto se exponga porque lo utilizan como una herramienta para seguir siendo creativos y crear más contenido a través de la inteligencia artificial. Así que bueno, hemos hecho una nota de esta disputa o en qué punto estamos de la inteligencia artificial y el arte. ¿Qué te parece? Así es. Bueno, siempre que sale algo nuevo, hay pues sus detractores y hay gente que lo fomenta, que lo apoya. Así que vamos a ver cómo va esto. Sí, vamos a hablar nuevamente de la inteligencia artificial, pero esta vez en el arte, porque si bien es cierto que se pueden crear grandes piezas en distintas disciplinas del arte, también es cierto que muchos artistas están en contra de esta tendencia, como todo lo que aún no se conoce bien y por tanto se puede ver como una amenaza. Pero antes de hablar de los detractores, veamos primero algunos casos de lo que se puede llegar a crear con la inteligencia artificial. De hecho, hace cinco años, en un concierto organizado por la Universidad de Oregon, una inteligencia artificial llamada Emmy logró engañar a su audiencia haciendo pasar sus composiciones musicales por piezas del mismísimo Johann Sebastian Bach. Mientras que en Nueva York, un programa informático escribió de principio a fin una novela inspirándose en la mítica obra En la carretera de Jean Cursack. Y por su parte, en París, el retrato de Edmond de Bellamy, pintado por una red neuronal artificial, fue subastado en una puja por miles de euros. Si esto ya estaba pasando hace cinco años, imagínense qué no se puede hacer ya hoy en día que la inteligencia artificial ya es todo un boom. Y es que, si bien es cierto que la IA no es nueva, herramientas como ChatGPT sí que la han hecho despegar. Veamos entonces un ejemplo más reciente. Jean Track es un conocido youtuber español que hace contenido musical. Y para este video en particular, le pidió a ChatGPT que componga una canción tipo Rammstein, que es una banda alemana de metal industrial. Pues bien, la inteligencia artificial no solo compuso la letra, sino que también hizo los acordes. Fue así que el buen Jean decidió grabar esta pieza, tanto la música como la voz, y además hacer los arreglos, dándole también su toque personal. Pues bien, luego de unir fuerzas entre el compositor, es decir, ChatGPT, y el ejecutor, es decir, Sean, el resultado final fue este. ¿Qué te pareció? Bastante buena la canción, tomando en cuenta el género que se le pidió, ¿no? Y está hasta pegajosa. Pues bueno, casos como este hay por montones al día de hoy. Y mientras que algunos artistas están aprovechando estas herramientas, otros las rechazan y critican. Principalmente algunos diseñadores gráficos. Y a algunos de ellos no solo les molesta la situación, sino que han iniciado acciones legales contra esta tecnología. Como lo oyes, un conjunto de diseñadores iniciaron acciones legales en contra de las herramientas de inteligencia artificial MidJourney y Stability AI, además de las empresas que las desarrollaron. Pues alegan que la función que estos softwares tienen de producir imágenes realistas o con diversos estilos a pedido de los usuarios, infringe las normativas del derecho de autor de millones de artistas. El documento de la demanda indica que estas herramientas fueron entrenadas utilizando obras de diferentes artistas disponibles en internet sin su consentimiento. Por lo que estos modelos de inteligencia artificial generan obras de arte realista inspiradas o que extraen elementos distintivos de las obras de otros artistas para aplicarlos en las creaciones digitales. Y es que sí, pues, el debate por el impacto en el empleo no es el único dilema pendiente de las inteligencias artificiales creativas. Queda por resolver, por ejemplo, a quién le corresponden los derechos de autor de cualquiera de estas obras, a la propia inteligencia artificial, a la persona que le da las indicaciones, a los creadores de las obras en las que se inspira o al informático que desarrolló esta inteligencia artificial. Pero más allá de este tema, que seguro no tardará en regularse, ¿realmente hay motivos para temerle a estas herramientas? Basta con recordar la nota que hicimos hace poco. Aquella en la que conocimos lo amenazados que se sintieron los pintores cuando llegó la fotografía o los cineastas cuando se inventó el televisor. Lo que nosotros pensamos es que sí, el miedo por temas de empleabilidad siempre va a estar ahí. Pero si dejáramos de ver a esta tecnología como una amenaza y empezáramos a verla más bien como una aliada, no solo en el arte, sino en todos los campos, dejaríamos quizás de hacernos hígado por las puras, porque esto ha llegado para quedarse. Y más bien, nos enfocaríamos en sacar productos increíbles combinando el sinfín de posibilidades que esto nos ofrece con el talento humano. Si no, miren nomás la obra del artista Mario Klingemann que ha creado obras de arte generativas utilizando algoritmos de aprendizaje automático. O las creaciones musicales de Holly Herndon, quien clonó su propia voz con inteligencia artificial para crear música experimental, incluyendo la tecnología en su proceso creativo. Bueno, luego de todo lo mencionado en esta nota, ¿tú qué dices? ¿La inteligencia artificial es realmente para temerle? ¿O más bien para sacarle provecho? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Definitivamente, esta revolución ha llegado para quedarse y recién comenzamos. Así que yo te sugeriría que entres a YouTube donde hay un montón de tutoriales para que sepas de qué va y cómo lo podrías incorporar a tu vida porque va a estar absolutamente en todo. En todos los aspectos de entretenimiento, laboral, creativo y más. Así que para que no te quedes fuera de este tren, investiga un poquito más y ya lo sabes. Muy bien, es momento de agarrar tu smartphone porque vamos a ver aplicaciones para que puedas darle unos efectos y un estilo muy chévere a tus fotos. Así que, ¡a descargar! ¡Exacto! ¡Muchas manos! ¿Qué pasa, oye? Te veo ofuscado. ¿Qué juego estás jugando? No estoy jugando ningún juego. Lo que pasa es que me mandaron una foto que me hicieron el otro día en un evento y la que... ¿Regio divino? No, pues, porque mira, se me ve chato. Con la papá, así, todo tío. Bueno, cada quien sale en las fotos un poco como lo que... Bueno, pero puedo usar la tecnología a mi favor para retocarla un poquito y no me sale. Exacto, puedes. Mira, unos toques de color creo que quedarían bien ahí. ¿Sabes qué? Hay una aplicación que es un editor de fotos que es buenazo, lo descubrí el otro día. Se llama Afterlight. Creo que te puede ayudar un montón en esa foto. Oye, nunca había escuchado, a ver, muy senso porque tenemos que hacer algo en esa foto. La iluminación y coloración correcta hacen una gran diferencia en cada fotografía y esta app la tiene clara. Gracias a sus herramientas de edición precisas, podemos editar nuestras fotos de forma sencilla. Solo empieza subiendo tu imagen y mueve sus controles de curvas avanzadas, matiz, saturación, claridad selectiva, superposiciones, gradientes, grano y mucho más. Además, hay filtros únicos, texturas de películas fotográficas, doble exposición, marcos, entre otros. Explora sus controles y encuentra la combinación perfecta para tus fotos. Oye, qué genial y además tiene distintas opciones y sobre todo para el manejo de la iluminación va a hacer que tus fotos se vean hermosas. ¿Tus fotos? Y tus fotos. Mías también. Y nuestras fotos. Claro, todas las fotos. Qué lindo. Sí, en verdad, úsala con esa y vas a ver que te va a quedar genial esa fotito. Y además tengo otra aplicación que les quiero mostrar para mejorar también la calidad de nuestras fotografías y puedas tener resultados hermosos. Ah, sí. Me gusta tener opciones. Así que a ver, pensé claro. Se llama Fotolab. Fotolab. Sí. A ver. Gracias a esta aplicación, mejorarás tus fotos con más de 900 diferentes filtros, efectos y fotomontajes. Es súper fácil de usar y no necesitas ningún tipo de experiencia previa para convertir tus imágenes en bellos retratos o hasta caricaturas. Solo escoge la categoría de tu preferencia, elige tu imagen y ya está. La aplicación hará la magia. Hay de todo como filtros smart, los retratos cartoon, aquellos infaltables con inteligencia artificial, los fondos artísticos, efectos de iluminación o incluso obras de arte. Por si fuera poco, hay un nuevo apartado para mascotas donde reconocerá a tu engreído y le añadirá un divertido efecto o montaje. Al finalizar, guárdalo y compártelo en tus redes. Oye, me encanta. Tiene un montón de filtros. Qué chévere. Sí, además puedes hacer maravillas con tus imágenes. Así que ya lo sabes. Sí. Oye, ¿sabes qué? Me acabo de acordar que yo también tengo otra aplicación que es bien chévere que te ayuda a tomar mejores fotos desde tu cámara. Es increíble. Ah, no. No, ah, por favor muéstranme porque justo tengo una fiesta de día y quiero tomar una fotazo. Y vas a quedar maravilloso, ah. Puedes tomar fotos como todo un profesional desde tu aplicación. Sí, 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 sí. Se llama Camera Plus. Mira. Oye, como Tech Plus. Como Tech Plus. Sin el cap de Plus también. Todo Plus. Potencia la cámara de tu smartphone y dale opciones avanzadas para que puedas controlarlo como todo un profesional con las herramientas de la pantalla que te permiten seleccionar la velocidad del obturador, la sensibilidad ISO y el balance de blancos. En dispositivos con lentes duales puedes seleccionar fácilmente el modo angular o tele dependiendo de tus necesidades. Habilita la captura RAW para tener así la máxima flexibilidad en la fase de edición. Y por si fuera poco, también tienes la opción de editar las fotos de tu galería. Oye, qué interesante. Además, tiene funciones bien avanzadas. Ah, chévere. Exacto. Sí, es muy chévere. Pero ¿sabes qué? No solamente tienes que usar bien la aplicación, sino que también hace falta que tengas un ojo artístico, ¿tú sabes? Claro. Para encontrar las imágenes así perfectas, lindas. Hay un montón de tutoriales en YouTube donde te enseñan cómo sacarle el jugo a tu cámara de tu celo, así que podrías ya tirarte a la piscina y hacer unas fotos. Exacto. Así que, mía, hoy día tenemos una tarde llena de fotos, descargas y de edición. Totalmente. ¿Por cuál empezamos? A ver. Por tu foto de perfil, mamita, porque ¿sabes qué? Pensé que era tu huella digital. ¡Oh, está linda! ¡Qué vidioso! Pero es como se está mirando para un lado y para el otro al mismo tiempo, ¿no? Pues, tienes que editar esta foto, ¿no entiendes? ¿Y esto qué cosa? No, pues. Ahí tenías varias opciones para darle una vida distinta, otro look a tus fotos en el celu, ya lo sabes. ¡Eso! Claro, yo estoy acá porque me salió un ratito a la terraza porque estoy disfrutando. Los deliciosos sabores que trae Cris están buenazos. Mira, refresca tus días con unos sabores deliciosos como, por ejemplo, tenemos Citrus Tropical, Green y Red Punch y además es un sabor intenso con su mix de frutas que no te puedes perder. Oye, y además, adivina qué, hay un nuevo sabor que se llama Durazno Punch, está delicioso. Así que, ¿qué esperas? Encuéntralas ya en tu bodega favorita. ¡Eso, Cris! Sabores intensos que refrescan. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, yo voy a seguir ahí conversando con el equipo de producción, un tema importantísimo. Yo también voy a hablar de un tema importantísimo. ¿Y ahora quién se estacionó en mi sitio? ¿Quién ha sido? Bueno, los Estados Unidos está considerando banear, vetar a TikTok, por lo cual su futuro es incierto en este país. Están pasando algunas audiencias, bueno, la primera audiencia con el Congreso de los Estados Unidos donde están entrevistando y haciéndole preguntas al CEO de TikTok en Estados Unidos y la verdad que está pero caliente el tema. Así que acá te contamos un poquito ¿cuáles serían las implicancias de que TikTok desaparezca de los Estados Unidos? Vamos a verlo. TikTok sigue estando en su máximo apogeo. De eso no hay duda. Y eso le juega tanto a favor como en contra, porque los gobiernos no dejan de tener sus ojos puestos en esta red social. De hecho, en los últimos meses, legisladores de Estados Unidos, Europa y Canadá han intensificado sus esfuerzos por restringir el acceso a TikTok al alegar amenazas a la seguridad. Y de hecho, ya lo restringieron para algunos de sus trabajadores. ¿De qué se trata todo esto y cuál es la verdadera influencia de esta red social entre sus usuarios como para que esté causando tanta preocupación a distintos gobiernos? Analicémoslo a continuación. Bueno, para ponernos en contexto, el 27 de febrero, la Casa Blanca comunicó a los organismos federales que disponían de 30 días para eliminar la aplicación de sus dispositivos. El Reino Unido, Canadá y el brazo ejecutivo de la Unión Europea también prohibieron recientemente la app en los dispositivos oficiales. ¿Pero por qué exactamente? Pues, como seguro ya lo suponías, todo se reduce a China. Resulta que los legisladores y reguladores occidentales están cada vez más preocupados de que TikTok y su empresa matriz ByteDance puedan poner en manos del gobierno chino datos personales de los usuarios como por ejemplo su localización, refiriendo leyes que permiten al gobierno chino solicitar en secreto datos de empresas y ciudadanos chinos para operaciones de inteligencia. También les preocupa que China pueda utilizar las recomendaciones de contenidos de TikTok para desinformar. Frente a esta situación, TikTok, como era de esperarse, simplemente ha negado estas acusaciones y además ha intentado distanciarse de ByteDance. Y es que esta preocupación se justifica en el tremendo impacto que ha tenido esta plataforma entre sus usuarios, tanto así que las demás redes sociales han tenido que replantear sus estrategias. Por un lado, Facebook, quien ha sido la más golpeada porque ya casi ni existe entre los jóvenes, y por el otro, Instagram, el cual tuvo que sacar el recurso de los Reels para que sus usuarios creen videos cortos convenientemente parecidos a los TikToks. Incluso el mismo YouTube creó una sección especial denominada Shorts, que no son otra cosa que videos cortos en vertical, sí, también parecidos a los TikToks. ¿Pero qué es lo que engancha tanto de TikTok? Pues las marcas han entendido que esta red social está entregando la oportunidad de ser storytellers, de lograr contar historias como, cuándo y donde queremos, potencializando la capacidad de involucrar a los consumidores. Por otro lado, la música, por ejemplo, es un poderoso recurso que genera compromiso. A diferencia de otras plataformas que se ven sin sonido el 85% del tiempo, TikTok lo tiene activado por defecto, por lo que los Hashtag Challenge pueden aprovechar la respuesta emocional y la formación de recuerdos que genera la música en los usuarios. Este, junto con otros factores como son la voz en off, la presencia constante de celebridades y los retos, contribuyen a que ciertos anuncios sean súper poderosos a la hora de comprometer a los usuarios con las marcas gracias a la experiencia que les ofrece esta red social, a diferencia de otras. Todo muy bonito hasta ahí, pero ¿qué pasaría entonces si se llega a comprobar que TikTok en efecto vulnera nuestra seguridad como usuarios? Pues TikTok se ha referido a las prohibiciones como un teatro político y ha criticado a los legisladores por intentar censurar a los ciudadanos estadounidenses. De hecho, hay quienes dicen que todas nuestras redes sociales manejan y comparten nuestra información. ¿Entonces por qué solo banear a TikTok y no a las demás? Fight for the Future, un grupo de derechos digitales sin fines de lucro, emprendió recientemente una campaña llamada Don't Ban TikTok con el objetivo de redirigir la atención de los legisladores hacia la creación de leyes de datos y privacidad que se aplicarían a todas las grandes empresas tecnológicas y no solo a la plataforma china. Pues bueno, en un caso hipotético de que esta red social se banee, lo cierto es que el mecanismo exacto para prohibir una aplicación en teléfonos de propiedad privada no está claro. Se podría eliminar de las tiendas de aplicaciones, pero si ya tienes la app instalada en tu celular, nadie podría obligarte a borrarla. El protocolo, en ese caso, seguro tendría que ver con ya no lanzar actualizaciones para que paulatinamente ya no pueda funcionar en tu celular. Bueno, luego de todo lo dicho, ¿tú qué crees? ¿Será que TikTok terminará por prohibirse? Tomando en cuenta todo lo que representa hoy en día para la sociedad y todo el dinero que esta red social mueve, de hecho que al menos dará pelea, ¿no creen? Realmente muy incierto el panorama de TikTok en Estados Unidos, igual, ¿qué pasaría si es que efectivamente se llega a vetarlos y no pueden entrar más? ¿La gente va a armar la revolución o va a catar al toque no más y van a regresar a otras redes sociales y afianzarlas de nuevo, darles más power? ¿La comunidad europea, cuál sería su paso después de que Estados Unidos los veta? ¿Ellos también harían lo mismo? ¿Qué sé yo? ¿En qué va a acabar esto? Es cuestión de ti. Yo por si acaso he reactivado mi hi-fi. Por si acaso. Uno nunca sabe. Claro, no es de que volvamos. Me parece muy cauto de tu parte. Muy bien. La impresión 3D está en absolutamente todo, pero sabías que se pueden construir casas, puentes y distintas edificaciones tamaño gigantesco, pero con impresión 3D te lo mostramos en tech después de la pausa. La impresión 3D de fabricación aditiva o aumentada comienza a cobrar niveles literalmente gigantescos. Los grandes avances realizados a nivel mundial aceleran estas tendencias que van desde la creación de estructuras para aviones hasta la elaboración de órganos y tejidos. Continuamos en tech. Espero que tu mañana de domingo esté buenaza con nosotros y vamos a hablar de la impresión 3D. Es también alucinante como algo que empezó como una cosa así anecdótica. Qué curioso lo que hace se ha convertido en un boom. Miren, hasta autos enteros, piezas y repuestos para autos, para aviones, incluso en algunos lugares se están haciendo con la impresión 3D órganos para el cuerpo humano. Imagínense ese nivel. Hay hasta convenciones donde toda la gente que hace este tipo de cosas puede exponer sus obras, etcétera. La verdad que es una locura y no tiene fin. Y además vamos a ver a continuación cómo esto se aplica también a temas de construcción. Casas, puentes, edificios. Tú te imaginas todo eso con impresión 3D. ¿Cómo funciona? Tech te lo muestra. La impresión en 3D de fabricación aditiva o aumentada comienza a cobrar niveles literalmente gigantescos. Los grandes avances realizados a nivel mundial aceleran estas tendencias que van desde la creación de estructuras para aviones hasta la elaboración de órganos y tejidos. En la aeronáutica tenemos a Quarter Horse, el avión hipersónico autónomo de la desarrolladora Hermes, que está construyendo las partes más complejas y de gran formato para su poderoso motor de misión crítica en metal impreso en 3D para que vuele a más de 6.000 kilómetros por hora y así ofrecer vuelos comerciales rápidos. Esperando que complete su primer vuelo este año. Los beneficios de la impresión 3D a gran escala también se ven en la industria del transporte. En los autos, Aston Martin trabaja en un subchasis trasero impreso en 3D con piezas de aluminio unidas entre sí para formar la estructura de sus autos, así como General Motors, con más de 100 piezas instaladas e impresas en tercera dimensión hechas tanto de polímero como de metal para sus vehículos de ultralujo. Y Porsche va más allá con pistones de diseño biónico para su modelo insignia, que son más ligeros y cuentan con canales de refrigeración en la corona para una mayor eficiencia. Y las motos no se quedan atrás. Big Rep, una empresa alemana, ha creado Nira, una moto eléctrica que supera los límites de la creatividad en ingeniería porque cuenta con neumáticos sin aire, un parachoques flexible y un diseño futurista con material dúctil que soporta altas temperaturas. Es un vehículo de película de ciencia ficción. Las construcciones 3D desperdician menos materiales, son más baratas y sostenibles. Dubai anunció que para el 2030 el 25% de sus edificios serán impresos en 3D y como parte de esta iniciativa, la empresa rusa Apiskor levantó hace un par de años un edificio de dos pisos, hecho con una gran impresora 3D para concreto, utilizando la mitad de mano de obra y generando un 60% menos de desechos. El concepto de urbanización residencial hecho con esta tecnología está tomando forma con Genesis Collection, un proyecto único en el mundo ubicado en Georgetown, Estados Unidos, creado a partir de tecnología de construcción en tres dimensiones, siendo edificado por robots, software y materiales especiales, como el LavaCrete, una nueva mezcla de concreto seguro y resistente que soporta condiciones climáticas extremas. Y no solo son casas, porque hace un par de años se inauguró en el Barrio Rojo de Amsterdam, Países Bajos, el primer puente de acero inoxidable impreso en 3D por cuatro robots industriales, diseñado para resistir el paso de personas y ciclistas. Y ese mismo año, en un parque de Venecia, Italia, se construyó un puente peatonal arqueado de concreto sin refuerzos de acero, con una original estructura de compresión para una estabilidad total, 100% seguros. De forma sorprendente, la impresión 3D médica ayuda en la creación de prótesis, medicamentos, células vivas o para futuras intervenciones. La startup francesa Anatomic Modeling diseñó la primera prótesis tracheobronquial con esta tecnología, así como otros modelos anatómicos que son muy complejos. La también gala Biomodex ofrece una alternativa muy real a las soluciones de capacitación quirúrgica que no son satisfactorias hoy en día. Y la norteamericana BioAdvance elabora copas de titanio para cadera y rodilla que con el paso de los años siguen siendo efectivas después de ser colocadas en el paciente. Aún en fase de investigación, la bioimpresión permite crear estructuras celulares impresas en 3D, algo que realiza la compañía estadounidense Organovo, desarrollando tejido óseo e injertando tejido hepático. Y la empresa canadiense Aspect Biosystems es capaz de fabricar tejido humano a medida, algo fisiológicamente muy complejo. Es increíble. Como vemos, en unos años, todas las industrias tendrán que acoplarse, en mayor o en menor medida, a la próxima ola de diseño aditivo y generativo, una innovación digna de las mejores películas de ciencia ficción que cuenta con un futuro prometedor. ¡Qué impresionante cómo ha avanzado esto y qué práctico! Creo que podría ser una revolución para muchos temas de construcción en distintas partes del mundo. Ojalá que algún empresario acá en nuestro país se anime a incorporarlo también. Y no solo eso, sino para ayudas de prótesis, órganos y distintas cosas que también serían beneficiosas para la salud. Así que lo viste aquí en Tech. Muy bien, nos vamos a ir a un corte, pero ya venimos con Philip Chujoy y el videojuego de la semana. Varios videojuegos y gratis. Yo sé, pero lo quería decirles para que lo vean. ¿Cómo? Tú querías decirles para que lo vean. A ver, dilo. Ya estoy, son gratis. De las 8 mil millones de personas que hay actualmente en el planeta Tierra, también se reportan que hay cerca de 6 mil millones de dispositivos móviles entre smartphones y tablets. Eso quiere decir que 3 de cada 4 personas en el mundo tienen acceso a dispositivos a través del cual pueden disfrutar de videojuegos. Así que es fácil entender por qué muchas compañías de videojuegos han dado el salto de PCs y consolas a smartphones y tablets. Así que aquí te va una lista de grandes franquicias de videojuegos que tienen versiones en móviles y que puedes disfrutar ahora mismo en la palma de tu mano. Continuamos en Tech y ahora te pido que tengas tu smartphone a la mano porque lo que viene te va a encantar. Así es a raíz de que la semana pasada se lanzó Doom para versión móvil Philip Chujoy nuestro querido chino ya lo probó lo ha jugado y todo y ha decidido hacer una pequeña compilación de juegos de franquicias muy famosas que ahora también tienen su versión exclusiva para móviles así que si a ti te encanta esta onda chequea esta nota. De las 8 mil millones de personas que hay actualmente en el planeta Tierra también se reportan que hay cerca de 6 mil millones de dispositivos móviles entre smartphones y tablets. Eso quiere decir que 3 de cada 4 personas en el mundo tienen acceso a dispositivos a través del cual pueden disfrutar de videojuegos. Así que es fácil entender por qué muchas compañías de videojuegos han dado el salto de PCs y consolas a smartphones y tablets. Así que aquí te va una lista de grandes franquicias de videojuegos que tienen versiones en móviles y que puedes disfrutar ahora mismo en la palma de tu mano. Y ojo que todos los títulos que acabo de mencionar se pueden descargar gratis y están disponibles tanto en iOS como en Android. Comenzamos con la franquicia de videojuegos más vendida de la historia. Super Mario debutó en smartphones en el 2016 con Super Mario Run. Un juego diseñado para controlarse con un solo dedo donde Mario tiene que superar varios niveles llenos de obstáculos para rescatar a los Toads y a la princesa del malvado Bowser. Además se te da la chance de elegir entre otros personajes como Luigi, Peach, Toad, Toadette o Yoshi y hay múltiples retos adicionales que te mantendrán pegado por varias horas. Luego llegó Mario Kart Tour la versión de móviles del videojuego de carreras más vendido del mundo. Aquí Mario recorre varias famosas ciudades del mundo en circuitos en París y Nueva York y el objetivo en cada evento es acumular puntos haciendo acrobacias y recolectando ítems. Es decir que no solo se trata de terminar primero sino también de hacerlo con mucho estilo. De ahí está otra de las franquicias más populares del planeta. Pokémon ha lanzado múltiples proyectos en móviles que apelan a diferentes públicos aprovechando sus ahora más de mil Pokémon que atrapar. En el 2016 se lanzó Pokémon GO que causó un fenómeno global donde millones de personas salieron a las calles en la vida real tratando de atraparlos a todos. E incluso siete años después el juego aún tiene miles de jugadores por todo el mundo. Luego están otros proyectos de diferentes géneros como el simpático Magikarp Jump donde tienes que entrenar a un Magikarp para que salte lo más alto posible o el juego de aventuras Pokémon Quest que tiene una apariencia de bloques similar a Minecraft y en el 2021 se lanzó Pokémon Unite un juego tipo MOBA donde dos equipos de cinco jugadores cada uno se enfrentan en una arena para ver quién obtiene más puntos antes de que se acabe el tiempo. Otra conocida saga que estaba presente en móviles es Doom. Aparte de los dos videojuegos originales que están disponibles en smartphones también se lanzó hace poco Mighty Doom. Este es un nuevo juego con vista cenital que se controla con un solo dedo donde una versión de juguete del Doom Guy tiene que enfrentarse a olas de enemigos del infierno. Incluye varios tipos de armas y equipos que tienes que ir mejorando de a pocos y tiene misiones diarias que aceleran tu progreso. Otro gran shooter que hizo su debut en móvil en 2019 fue Call of Duty la versión de móviles que tiene todos los elementos que los fans buscaban con intensas partidas de multijugador y bastante contenido adicional que seguía agregando constantemente en parches y actualizaciones. Así que si buscabas una dosis rápida de adrenalina este juego no tiene pierde. Luego está la saga de Tomb Raider que tiene múltiples proyectos en móvil. El más reciente se llama Tomb Raider Reloaded con vista cenital que fue publicado por Netflix. Está Lara Craft Go que es más como un juego de rompecabezas y está Lara Craft Relic Run que está inspirado en Temple Run donde tienes que cambiar de carril constantemente para evitar los obstáculos aunque aquí le han agregado las pistolas de Lara Craft. Otra gran franquicia que tiene un juego que los mantenerá pegados por horas es Fallout. En Fallout Shelter tienes que construir tu propio búnker antinuclear y gestionar tus recursos. Eso incluye ver temas de agua, luz, entretenimiento y mecanismos de defensa para protegerte de enemigos que vienen a saquearte. Si buscan un juego de peleas entonces tienen la versión de móviles de Mortal Kombat que te permite coleccionar personajes y aniquilar a tus oponentes con los clásicos fatalities. Y si son fans de los superhéroes también tienen Injustice 2 que utiliza una mecánica similar pero aquí puedes ver a Batman y Superman sacarse la mugre. Y para cerrar esta lista tenemos a Diablo Immortal un fantástico juego de acción RPG que toma lugar entre los hechos de Diablo 2 y 3 y que ofrece docenas de horas de diversión manteniendo la esencia de las entregas principales con las diferentes clases de héroes como el bárbaro la hechicera la cazadora de demonios crusader monje y necromancer. Así que con esta lista de juegos ya no tienes excusa para aburrirte si tienes un smartphone a la mano. Oye qué chévere que todas estas franquicias tan grandes ahora tengan opciones gratuitas para jugar en tu móvil tanto Android como iOS así que aprovecha este domingo para descargarlas. Eso vamos a la pausa y te vamos a mostrar un sistema con inteligencia artificial que a la hora de detectar el cáncer de mama evita toda la onda de biopsias y procesos más dolorosos o incómodos. ¿Cómo funciona? Después de la pausa lo ves aquí en Tech. En el campo de la medicina investigadores de Dexius Mujer descubrieron que combinar la ecografía mamaria con la inteligencia artificial reducen un 30% las biopsias en lesiones clasificadas en el límite entre los casos considerados de bajo riesgo y los de mayor incidencia de cáncer. Continuamos en Tech y como nos encanta cerrar el programa de manera positiva ¿qué vamos a ver? Vamos a ver nuestra secuencia Positivitec donde en esta oportunidad vamos a ver vamos a hablar acerca de dos cosas una ¿sabían que las algas marinas son consideradas la planta sostenible? Sí porque crece siempre en cualquier tipo de ambiente ya sea que el agua está con pH elevados bajos calientes fríos lo que sea esta plantita prolifera igual es resiliente y además nutritiva así que en caso de cualquier problema siempre se puede recurrir a las algas para la alimentación y el bienestar de la humanidad y además algo que va a revolucionar totalmente el tema del despistaje del cáncer de mama gracias a la inteligencia artificial Positivitec Desde su creación en el 2018 la estatua escocesa Oceanium está explorando los múltiples usos de las algas marinas buscando reemplazar productos que consumen muchos recursos y contribuir a aumentar la seguridad alimentaria desde los mares aunque las algas forman parte de la vida cotidiana en países asiáticos en occidente no son populares a pesar de que son una fuente de alimentos ricos en nutrientes llenos de minerales y antioxidantes que no necesitan tierra agua dulce insecticidas ni fertilizantes para crecer y ese es el punto que esta pujante empresa marina quiere promover ¿Cuál es su objetivo? Procesar algas marinas para producir ingredientes novedosos como fibra y proteína así como ingredientes para la salud cosméticos y materiales innovadores para textiles y envases a partir de los polímeros naturales que contienen utilizando su tecnología de biorefinería para apoyar al sector de su cultivo Oceanium solo trabaja con algas cultivadas de forma sostenible porque las algas silvestres son un hábitat marino vital que debe protegerse su cultivo aumenta la biodiversidad al proteger los viveros y los fondos marinos creando oportunidades de empleo en las regiones costeras con la riqueza de nuestro mar ¿no es una idea que deberíamos seguir? En el campo de la medicina investigadores de Dexius Mujer descubrieron que combinar la ecografía mamaria con la inteligencia artificial reducen un 30% las biopsias en lesiones clasificadas en el límite entre los casos considerados de bajo riesgo y los de mayor incidencia de cáncer Esta tecnología desarrollada por la empresa norteamericana Hoyos Medical para incorporarse a los equipos convencionales que hacen ecografías mamarias utiliza algoritmos para evaluar la probabilidad de que una lesión sea maligna En base a un banco de más de 400.000 imágenes de lesiones mamarias ayudando a afinar el diagnóstico Para comprobar su efectividad los investigadores seleccionaron 403 biopsias de las cuales 197 eran lesiones malignas y 206 benignas Con la ayuda de este sistema de inteligencia artificial los resultados mostraron un aumento de la proporción de casos detectados como sospechosos de malignidad que luego fueron confirmados por la biopsia en las categorías de más riesgo Los investigadores han estimado que el uso de esta herramienta que esta fundación española ya ha incorporado a su servicio de diagnóstico por imagen será de gran ayuda para evitar estas intervenciones que causan estrés y preocupación en las mujeres afectadas por el cáncer Esta sí que es una noticia positiva al 100% Oye, qué chévere nos encanta terminar con Positivitec me encanta que la tecnología se involucre en todos estos temas que puedan ayudar a la salud a la sostenibilidad etcétera en general a la humanidad Tecnología para el bienestar lo máximo Oye, ya renovaste tus audífonos de la tercera generación de los techpots Han sido un éxito todas las versiones anteriores así que no te quedes en la tuya totalmente rediseñados táctil y además ahora tienen puerto USB-C para que lo cargues súper fácil y la batería te dura mucho para tu música para tus videollamadas para lo que quieras Lo pides ahora y te lo mandamos y ahí está el código QR Escanéalo más con tu smartphone Tienes toda la info y te lo mandamos a cualquier parte del Perú Eso Nuestro programita ha acabado pero ya sabes que tenemos contenido exclusivo en las redes para ti todos los miércoles y viernes te hacemos un pequeño update de lo que ha pasado en el mundo de la tecnología y por supuesto tech está en todas las redes sociales y Bruno y yo también Sí, así que síguenos por ahí también para estar juntos todos los días y no te pierdas la experiencia tech en absolutamente todas las redes Sí, disfrutando tu verano Quédate en América y nos vemos como siempre en las redes todos los días Chao Chao Oye, qué positividad tech Chau 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 Chau